Vamos a dar lanzamiento de este programa que se va a implementar desde el municipio en forma conjunta con la policía y en un convenio que se va a firmar con el gobierno de la provincia de Córdoba, específicamente con el Ministerio de Gobierno y Seguridad. Este plan municipal de seguridad va a constar con instalación de cámaras de seguridad, centro de monitoreo, aplicaciones para celulares y a partir de eso que esto sea también un disparador para la conformación en los distintos sectores de la ciudad, de los grupos de seguridad ciudadana conformados por centros vecinales e instituciones, con los cuales vamos a empezar a realizar un trabajo conjunto con el concepto de que la seguridad la hacemos entre todos y no una sola parte de los estamentos del Estado. ¿Cómo va a poder hacer el ciudadano para descargar esta aplicación que acabas de mencionar? Bueno, lo de la aplicación va a ser primero un trabajo de educación que lo vamos a trabajar con los centros vecinales, primero explicándolo los alcances de la aplicación y cómo funciona. Y a posterior de eso vamos a empezar a liberar parte de las aplicaciones que tienen que ver primero con una registración por parte de quién va a bajar la aplicación para que esto quede registrado también en la central de monitoreo de la policía y del municipio. Y en la medida en que vayamos avanzando vamos a ir liberando aplicaciones de acuerdo a la demanda que existe en la ciudadanía. Es algo que ya se anunció en Colonia Carolla y que se va a comenzar a aplicar allí en los barrios rurales, en tres concretamente. Por eso, aquí en Jesús María, ¿qué sector de la población va a poder descargar esta aplicación? Toda la comunidad. En realidad esta aplicación se va a hacer extensiva a toda la ciudad. Pero en un proceso paulatino, primero de trabajo con los centros vecinales y posterior a la aplicación de esta nueva metodología de trabajo. Acá nos han invitado desde la municipalidad, acá nuestro querido intendente de la ciudad, que realmente cuando planteó este tema de seguridad ciudadana decimos, mira, vamos por el mismo camino. Bueno, la idea, nosotros tenemos un plan provincial de prevención y seguridad ciudadana y que la idea que tenemos es esto justamente, que los municipios y comunas puedan organizarse con la sociedad civil para trabajar en los temas que tienen que ver con la ciudad ciudadana, que son muy amplios. Por ahí uno habla de seguridad ciudadana y dice, che, pero ¿qué es esto? ¿En qué nos organizamos? ¿Vamos a prender tiro? ¿Vamos a hacer buchones de la policía? ¿Qué otra cosa se puede hacer? Muchísimas. Por ejemplo, organizarse como van a hacer ahora con una tecnología para que la gente tenga la posibilidad de tener una red. La seguridad ciudadana tiene que ver con la posibilidad del arbolado y la iluminación. La seguridad ciudadana tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con los chicos que a lo mejor están en la tetrabría y en el alcohol y a lo mejor en el inicio de las drogas y podemos tener a lo mejor lamentablemente un ladrón en potencia, un delincuente porque estas cosas pueden llevar a esos temas. Entonces, que la sociedad civil de una comunidad se organice, creemos nosotros que va a dar realmente una posibilidad muy cierta a que trabajemos para mejorar la inseguridad.